Baila, que no se acabe la noche más, baila. Hay gente con turno noche, que sale del trabajo tipo 12 de la noche, 23 horas. Bueno, cada 20 minutos estaría pasando. Y después tenemos los sábados, Pati. Así mismo, de 5 a 8 de la mañana, cada 20 minutos, de 8 a 17, 30. O sea que durante prácticamente todo el día del sábado van a tener colectivos cada 30 minutos. De 17, 30, 20, 30 horas, cada 20 minutos. Y posterior ya 20, 30 horas, cada 30 minutos. Así mismo, domingo, que ya también avisamos, flota reducida en el 50%. Eso quiere decir que van a arriesgarse a esperar una hora el colectivo. Una hora o más. Bueno, y ojalá realmente esto se cumpla, que tiene que haber también control. ¿Para qué se cumpla? Porque ese es otro problema que tenemos con nuestras autoridades de transporte. ¿Verdad? Que parece que boicotean luego el tema este. Y no es momento para regular tampoco de parte de ellos la cantidad de transportes públicos. Bueno, se restablecen los servicios de transporte al interior de forma gradual. Y esto es algo que la gente quiere saber y está preguntando bastante. ¿Cuándo puede volver a su casa? Muchos hace dos meses no lo están haciendo. Atención con esto. Corta distancia. Lunes, o sea, a partir de hoy hasta el miércoles 13 de mayo. Claro. Y ahí, Pati, el paro total tiene mucho sentido. Porque acordémonos que está el día de la madre de por medio. Y justamente para evitar que todo el mundo se agolpe al interior del país, hay un paro total del 14 al 17 de mayo. No hay colectivo. No hay. ¿Alguien me pasa el dato qué día cae el 14 de mayo? Que lo digo, el 15. Por favor. 15, bueno, 14. Bueno, el 15 de mayo cae el viernes, Pati. Uy, con más razón. O sea, que ese fin de semana. Porque está como para engancharlo. Ese fin de semana paro total. No hay colectivos. Nada. De corta distancia. Hasta ahora lo que tenemos es, a partir de hoy, hasta el miércoles 13 de mayo, corta distancia está permitido. Está permitido. Corta distancia nos referimos a, a ver, todo lo que es acá a nivel central. De repente, si uno va un poco más allá, Yaguarón, me explico, Paraguari, hasta ahí. Larga distancia, después recién se va a estar habilitando, Pati, y tenemos fecha. Bueno, justamente, corta, media, larga distancia desde el lunes 18 de mayo. Perfecto. Es la fecha. Ya tenemos una fecha, ya vas a poder. Ahora, una pregunta también, Nato, no sé si vos tenés este dato. Sí. Vos, teniendo tu vehículo propio, ¿ya podés ir al interior entonces también con esto? No, no, Pati, a eso queremos ir. Hay barreras, ¿verdad?, que van controlando esto. No es tan estricto como fue en algún momento, pero está por eso la conciencia de todos nosotros. ¿Quién no se quiere ir al interior a visitar a sus familiares? Todos quieren ir. ¿Cómo no van a querer ir? Pero si vos lo respetas, si vos te pasas y decís, me hago el vivo el 13 de mayo, yo ya me voy porque hasta esa fecha tengo como para moverme un poco, va a significar que para la fecha que se tenga que liberar, el 18 de mayo, va a estar otra vez todo cancelado. Por eso es que se pide conciencia ciudadana, que respetemos esta fecha, que pongamos realmente esto en el tapete y podamos hacer que esto vaya evolucionando. Totalmente. Un último dato antes de pasar a la siguiente placa, solo pasajeros sentados con mascarilla obligatoria. También se habla de que van a operar en un 50% nomás de lunes a viernes, los buses, ¿verdad?, y sábados 70%. Los domingos supervió, nadie puede viajar domingo, y si tenés que sacar tu pasaje, bueno, ya sabés que tenés menos posibilidad, no tenés tantas plazas ni tantos pasajes para comprar, así que tenés que preverlo. Bueno, siguiente placa. Ahí está, ahí tenemos, Pati. Bueno, el uso obligatorio de mascarillas para el conductor y usuario de los buses, esto ya está. O sea, chofer irresponsable, olvídense, tienen que tener al chofer tapabocas y el que sube sí o sí con las mascarillas, Pati. Bueno, así mismo dice, limpieza, desinfección de las unidades antes y después de cada viaje. Siempre lo tuvo que ser así esto. Disponibilidad y uso de alcohol en gel para el conductor y pasajero en el interior de los buses. Eso significa que al subir ya tiene que tener ahí su alcohol en gel y me parece que debería ser obligatorio que ya cada pasajero vaya usándolo. Se limita el ascenso y transporte de pasajeros a la capacidad de asientos disponibles, solo pasajeros sentados. Ok, bueno, y lo del incumplimiento, este número anoten y denuncien luego si ven cualquier irregularidad. Anota que, señora y señor, 0-9-8-6-89-8-6-0-0. A ese número pueden hacer sus denuncias y háganlo. 0-9-8-6-89-8-6-0-0. A los irresponsables se los denuncia y lo pueden hacer a ese número. Bueno. Baila, que no se acabe la noche más. Baila.